Yo le daba más chances a Villacorta que a Arevalo. Sí, pero ¿sabes qué? Creo yo que le falló a Villacorta ese último video que publicaron junto con Aldo Dávila. Lo hizo verga. Sí, a pesar que trataron de desmarcarse, sí, definitivamente fue un error. Absolutamente. Es que no tienes que hablar de los Arzú. O sea, nunca. No, no hay manera. O sea, si a Arevalo le preguntas eso, él te va a salir con una respuesta así en la tangente, así... Porque ni le preguntaron por ellos, fue por alguien joven. Correcto. Y él dijo, ah, con Sebastián Arzú y así como... Sí, sí. Y el otro se aprovechó del momento, ¿verdad? O sea, ahí sí que... Él dijo, esto me va a ayudar a quedar de alcalde. Sí, pero ¿sabes qué? Es algo bien llamativo. Yo, cuando estoy en lives, normalmente trato de interactuar con la audiencia. Y a mí algo que me gusta mucho de TikTok es que permite esa interacción. Ah, que hablen con voz. Ajá. O sea, en la pantalla tenés que ver los comentarios de la gente. O sea, no hay manera de ignorarlos. Ya te voy a contar cosas que me pasaron con eso en los debates. Es que, de verdad, unas cosas que no sucedían ahí. Pero algo que yo trato de hacer cuando estoy en lives es mandarle encuestas a las personas. Ajá. Y preguntarles, por ejemplo, ¿usted qué opina de esto? ¿O piensa que esta propuesta que nos está haciendo está bien? Porque TikTok te da la oportunidad y como es muy rápido, mientras, perdón, mientras estás platicando ahí con el candidato, es bien fácil agarrar el teléfono y mandar y la gente interactúa. Y fíjate que algo que me sucedió cuando hablaba con candidatos a la alcaldía era, ¿usted considera que Álvaro Arzú fue un buen alcalde? Porque las preguntas se quedan grabadas. 50% en general, 55, 57% de las personas opinan que sí, que fue un buen alcalde. Y es bien curioso porque públicamente nadie lo defiende. No. Fíjate, es bien difícil hablar de ellos. Justo lo que estás diciendo. Pero, o sea, es que sí, o sea, públicamente tal vez alguien no va a subir un video por Arzú, pero cada cuatro años votan por los Arzú. Sí. Por los unionistas. Entonces, eso habla más fuerte que cualquier otra cosa. Y creo que parte de la educación que hemos recibido conforme hemos ido creciendo de nuestros padres es de que, sobre todo esa generación de Arzú, Berché, Fritz y todos esos erotes, yo siento que tenía, toda la gente tiene la percepción de que ellos eran buenas personas. Si eran así, como tenían dinero, no tenían necesidad de robar, entonces, pero o robaban y hacían obra. Entonces, esta percepción así bien extraña de que, bueno, es corrupto, pero como hace cosas, votemos por este corrupto que hace cosas. ¿Y vos qué opinas de ellos? ¿Cuál es tu opinión? Alarán. Para mí es una familia que no, que no merece la pena. Ah, sí, va. No, no es el peor sentido, pues, pero en el... O sea, son esa mara que heredan todo y se creen empresarios. Sí. O sea, tienen todo heredado porque, o sea, fueron de las familias fundadoras casi que por los irigoyen y todo ese rollo. Y no han trabajado por nada, entonces creen que lo merecen todo y aparte, Álvaro Arzú, aparte, que nunca lo conocí, todos sus hijos son así. Mira, Roberto Arzú es un cagadero, pone empresa, quiebra, pone empresa, quiebra, dueño de los cremas, dueño de tal y dueño de tal. Y a la larga no tienen consistencia porque nunca han trabajado por nada en su vida. Claro. Yo tengo primos así, ¿me entiendes? Entonces, es así mara que le dan todo, le dan empresas, le dan un montón de cosas y es así como que y fracaso, 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 porque nunca trabajaron por nada. Entonces, por ende, no, o sea, para mí no son una familia respetable, pues, o sea, es más, o sea, han saqueado el Estado durante generaciones, ¿va? Qué difícil, ni cómo defenderlos, ¿verdad? Sí. Fíjate que eso a mí me da mucha tristeza porque, por ejemplo, cuando yo platico justamente, hablando de los debates que tuvimos, que fue otro acercamiento que hubo, hay oportunidad con varios candidatos, una de las preguntas que hacíamos era, ¿usted con qué candidato político, o no, usted con qué personaje de la política mundial, digamos, ¿va? Se identifica, y la gente de izquierda inmediatamente, o sea, Juan José Arevalo, Jacobo Arbenz, Manuel Colón Argueta, o sea, rápido, inmediatamente, y los de derecha, ¿Trump? A la verdad. Sí, bien loco. Ni Reagan, ¿va? Sí.